No mames, o sea, tú y Juan... Me cagaba, lo detestaba, la verdad. Te cagaba Juan, güey, sé que... O sea, todavía no andaba con Aria. Contexto, Juan Guarnizo. Sony vio ese proyecto de Shark Tank. Ok. Y los tiburones de Shark Tank, el programa, vieron el programa que estábamos haciendo nosotros. No mames. Y estaba la intención de que algunos de nosotros fuéramos al programa de Shark Tank, hiciéramos un pitch como de broma y salieran las pantallas que era el video de esos cuatro o algo así por el estilo. En un chupi a Ed se le salió decir mierda, pero así mierda, de Patty la de Shark Tank. No, no, no. Pero, güey, ¿qué manera de odio le tiene la banda cuando salió al estadio? El abucheo fue monumental, güey. Amanezco al día siguiente con los pies nada más encima del sillón de mis amigos de Aria Juan y yo envuelto en una cobija así y nada más Juan baja y... Amigo, no te vayas a mover que te vas a... Ay, ya te manchaste de vómito. Ay, qué asco. O sea, es que estás borracho, ves policía, te maltripieron. Primero es el instinto mexicano, güey. Claro, güey. Muy buenas, gente. Bienvenidos a un episodio a más de... El buen pedo. Y hoy, como pueden ver, estamos del otro lado porque tenemos un invitado muy especial, una leyenda del stream. Uno de esos cuatro. Un hombre que lleva muchísimo tiempo dedicando los streams y que la gente quiere muchísimo, el señor Roberto C. ¡Chinada madre producción con ganas! ¡Vamos a ver si te hubiera gustado que estoy aquí, güey! A la verga. ¿Cómo está, güey? A toda barra que la hemos tenido. Qué chido que sí contestaste. Qué chido que sí contestaste. En la mañana, tenía mucho miedo, güey. Por poco no te parabas, pero qué bueno que la gente... No sé, güey, quedamos a las cuatro y a las dos este güey, no mames, no se ha parado. Tienes cinco horas para llegar, no mames, también tú. Güey, es que yo soy muy así porque, como te dije, yo soy el secretario personal de este podcast. Entonces, yo tengo que estar hablando con los invitados. Tienen que intensear. Tú no, ni de pedo. No se te olvide, no se te olvide, no se te olvide, no se te olvide y a veces se les olvida. Bien, 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 bien. Es un puesto muy complicado, güey, el que va a ser ejerce aquí. Es CEO, CEO y perra. ¡Bien, bien! Tienes las otras chambas en un solo podcast, increíble. ¡Y zorra! Bien. Por lo regular, nomás, es un güey que habla, pero tú haces de todo, hasta el animal de la... Exactamente. Me gusta eso, me gusta eso. Aquí, por ejemplo, el diseño de ese pedo, pues ya lo hace aquí las niñas que tienen... ¿Ya viste? Está bien verga. Es que no, güey. Necesita, güey, porque yo en Chile no... Bueno, ¿cuándo vamos a venir aquí a chupar y a hablar? Sí, güey. Básicamente es lo que yo vengo a hacer aquí. No, mames, qué bueno estuvo hoy, ¿no? Qué bueno estuvo hoy. Qué bueno estuvo de huevos. Un montón de alcohol, estuvo increíble, güey. Estuvo de huevos, güey. Ya no voy a dormir. Güey, no paguen nada de alcohol, estuvo de huevos. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué pedo? Hoy tenemos nuestro primer patrocinador en este podcast, que vale la pena mencionar. ¡Claro que sí! ¡A huevo, a huevo! Así que estamos degustando de una tacita, ¿por qué no? Tacita de vino. ¿Vas a quién voltear? Sí, no, yo tampoco, ¿eh? Sí. A ver, a ver. Yo no sé si les pasaron como un brief de oye, no vaya a lamer la botella, va a ser, por favor. Estoy seguro que les voy a cantar a Gata Negro. Sí, 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 seguro. Pero te imaginas que solamente una... Todo se puede hacer, pero por favor que no lo vaya a lamer. Eso sí, no. Gata Negro. Los queremos mucho. Bien, bien, bien. Muchas gracias por entrarle a este hermoso proyecto. Los queremos mucho. Y aquí vamos a estar echando unas bonitas copias. Bueno, no copas, porque no tenemos copas, porque somos más humildes. Oye, estábamos teniendo esa discusión ahorita de... Digo, copas, güey. De que tú sacaste esto de que son vasos para vino, güey. Son vasos para vino, güey. Mantienen la temperatura muy cabrona de... Es que me siento bien pendejo. No, sí. Yo sí le creo porque va a hacernos white sican, güey. Sí, sí, sí. Fui a hacer la rota del vino con mi abuela. A ver, yo sí me acuerdo que empecé a ver tus tics y dije... Ese güey, no mames. Yo nací en una granja. ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! Mira, tú... Te creo más que hayas nacido en una finca. Así como un portón. Con un caballo. O sea, que te da mi caballo con una refresa. No, también el que digas... Güey, nací en una granja, pues... También es de gente muy rica, güey. O sea, tener su propia granja. A ver, encuesta. ¿Nacer en una granja es de gente rica? ¡Opinen! Son de esas cosas que puedes hacer o si eres muy pobre o si eres rico, güey. O si eres muy rico, en efecto. Perdón, estaba yo checando el micrófono. No, no te preocupes. Porque aparte de ser la perra de este... También checamos audio, claro que sí. O sea, y tú eres la parte chistosa. No, no, no. Yo solamente voy a cotorrear aquí. Oye, Claudia, ¿tú sabes cómo nos conocimos? O bueno, ¿cómo empezó el diálogo entre Roberto y yo? Ah, yo sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, hasta lo dije en directo de que dije, chale, me sentí chacaleado. Así. Chacaleado, güey. Es que mira, todos se ubican, claro, el mundo entero ubica los TikToks de esto es una cita. Claro, Simón. Sí, bueno. Roberto hizo un TikTok con Juan Guarnizo. Ok. De esto es una cita. Y era válido, estábamos en el café de Hello Kitty. Sí, no, claro, claro, no, o sea, estaba perfecto. Y Juan se veía lindo y tú estabas metido en el... Estábamos románticos. Era un tema romántico, claro que sí. Ajá. Y yo puse un comentario que lo que les dije, en texto todos son horribles, le dije, eh, pasa créditos, caca. A su madre, se me vino el fandom de Roberto Sein. No. Tú me has inventado nada, hijo de tu pinche madre. ¿Neta? ¿Ves un imbécil? No, güey, tú, ¿qué te crees? Que tú no lo inventaste o no eres dueño de la razón. Y le puse algo, oiga, no, estoy mamando. No, 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 es que yo vi tu... O sea, yo estaba en stream diciendo mamadas y en eso veo y... A ver, pero pasa créditos o algo y yo de... No, mames, ya me están acusando de robo otra vez. O sea, yo me sentí mal de que dije, verga, no sabía que eso estaba registrado. O sea, yo no subo casi TikToks, güey. Entonces dije, ¿qué ya los TikTokers ya registran sus chistes también? O sea, eso me voló la cabeza. Es que es como un tema como robarle un chiste a un comediante, así lo ves tú. O sea, vaya, yo lo hice de mame, podría ser así, pero, o sea, yo ya veía con el tío de Roberto y dije, oye, estuvo chido. Es que no nos llevaron, es que nunca habíamos hablado, entonces yo dije, ver, si se lo tomó en serio. O sea, sí. Y luego, güey, o sea, ¿cómo fue que terminaron teniendo? Ah, y ya luego yo le hablé porque después de ver toda la ola de comentarios que me ha llegado como de que tú, qué pinche mugroso, le escribí yo a Rob para que no se vaya a mal entenderle y dije, güey, este, igual le dije como unos créditos, jaja, hermano, me maman tus streams, creo que si te puse. Sí, sí, me la chupó. Y ya me contestaste. No, pero yo también, no me acuerdo que te dije, pero también de güey, pues a huevo chingón. Sí, sí, sí. Dije, a huevo, no va a haber de manto de copyright, ya chingamos aquí, ya chingamos. Es tú de huevos. Pero esa fue nuestra primera interacción, me la hizo de a pedo, una velada increíble, y mi primera interacción contigo fue una mentira. Sí, sí, es cierto, sí fue una mentira. Sí, vengo llegando y me veo a los ojos de, tengo 44 años. No, no, no es cierto, güey, no fue así, fue, ¿cuántos años tienen? No, pues yo tengo 24, ¿tienes? Cinco. Veinticinco, ¿no? Pues que yo tengo 27, y yo le dije, no, pues yo tengo 44. Pero es que, es que lo dices con una mirada muy fría de, no te estoy mintiendo, güey. Es que no lo hago a propósito, güey. Es que ingrata te puede decir, me chingué a tu tía. Mira, ¿sabes? Y le voy a, y le voy a, no, no, y le voy a creer, güey. Y le voy a creer, porque conozco a mi tía. Yo creo que es algo mental, güey, porque al chile no lo hago a propósito una, y cuando yo digo algo, o sea, en mi subconsciente yo me lo creo, güey. O sea, ¿tienes Tourette? No sé si sea Tourette, güey. Tourette sería como, ¡estúpida! Sí, 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 Tourette es eso. Ah, es cierto, Tourette es la mentira de su madre, ¿no? O sea, o es las groserías o decir algo. ¿Cómo se llama la persona que miente mucho? Mitómano. ¿Piqué? Mitómano. Pero ahí fuera que... Tu ex. Tu ex, pero... Los papas. Mitómano, ¿no? Mitómano. Oye, oye, hablando de Piqué. No, pero no soy mitómana, güey, no mames. Claro que no soy. A ver, mitómana... No, es que eso es que es mentira. No, mitómana es que de verdad tu vida es una puta mentira, güey. Aquel que le tiene miedo a los mitos. ¿Qué ibas a decir de Piqué? Güey, este, me refrescaste un recuerdo. Este, yo no conocía a Piqué, yo no sabía cómo lo trataba la gente en ningún lado, y pasó la velada. Ajá. Y yo estaba así... Ya te fuiste con a la esquina. Ajá, pero yo estaba ahí bien a gusto, y atrás de mí estaba Piqué mandando mensajes. Foto porque me van a cancelar. Digo, la neta, me caga el fútbol, pero es Piqué, lo ves y todo está guapo el vato. Está precioso. Ajá, pero güey, ¿qué manera de odio le tiene la banda cuando salió al estadio? El abucheo fue monumental, güey. Neta, güey. Monumental, güey. Eso no se vio en el vivo. O sea, lo que es que, güey, los gritos sonan un 5% a comparación de lo que se escucha ahí. Ok. Pero a la verga, güey, ¿qué manera de hacerlo mierda? Neta. O sea, sí, 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 todo el estadio... O sea, es futbolista, debe estar acostumbrado a que la bucheen y demás cosas, pero a la verga, güey. Contexto rapidísimo, Roberto estuvo en la velada, fue a apoyar a Rivers, estuvo inclusive... Sí, pero a la española. Sí. No, Roberto, es cierto. Esto va para el clip, güey. No, 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 te lo juro, no, no, no. Rivers te amamos. No, güey. No, güey, fue a apoyar a River Mex, que salió en su documental. Sí, sí, sí. Este, y pues yo no me sabía ese pedo de la bucheo tan cabrón a Piqué, güey, qué cabrón. Sí, oye, pero ¿y qué le gritaban? Así, uuuh, puto. A ver, entre tanta gente, a ver, ¿no puedes abrir más alto? O sea, no, no, no me vas a preguntarles. Pero de que la bucheo era así, uuuh, todo mundo, sí, todo eso era como de no voltear. ¿Y qué hacía Piqué, güey? Nada, o sea... Es que ese güey ya se acostumbra a... Ya se lo resbala, ¿no? Sí, o sea, es una persona excesivamente famosa, con todo el dinero del mundo, lo que tú quieras, y es futbolista, o sea, seguramente miles de veces ha sido como de pendejo, o sea, sí. Oye, güey, tú que estuviste muy cerca del proceso de Rivers en los madrazos, si tú y Rivers agarraran a madrazos... Me rompe mi madre, me hace mierda, me hace mierda. O sea, te hace pedazos, sí. Sí, no, está en el documental, güey, o sea, de verdad. Hay una toma específica de cómo me sienta de una manera tan bonita, güey, tan bonita. Ah, es cierto que hiciste sparring con ella. Sí, güey, sí, sí, yo no sé por qué acepté eso, o sea, de verdad. O sea, Rivers me dijo un día, güey, ¿quieres venir a entrenar? Y yo, bueno, no he hecho ejercicio desde que nací, pero bueno, está bien, o sea, y... Verga, me hizo mierda, me hizo mierda, pero... No mames. Sí, 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 sí. Es que será que está muy bestia acá. A mí me da curiosidad, me da curiosidad. Es que el pinche Ronnie es el entrenador, güey. O sea, pero tú sí le pegaste, güey, o sea, tú sí trataste... Es que a mí me dijeron, tú métele, y yo, ¿de verdad quiere que le pegue? O sea, se te pareció como si... Ah, si estoy bien mamado, güey. No mames, la mato ahorita, güey. La respuesta que tengo realmente... Güey, ¿estás seguro que la vas a subir a pelear después de pelear conmigo, güey? Está entrenando esto. No, no mames, no, güey, es todo idiota. O sea, al inicio como que tranquilito, ya sabes, pero ya después de un rato... ¿Y ahora sí ya te dejabas ir a los putazos y no? No, no le entraba ni uno, güey, ni uno. O sea, por ningún lado. No, no, no. Unche cosa frustrante, horrible, como cuando... No le atino, o sea, tú no. Sí, sí, sí. Como cuando sueñas que vuelas, güey. ¿No les ha pasado que sueñan que vuelan o que corren y no vuelan y corren? Sí, Condor viene drogada, güey. ¿No les ha pasado nunca eso, güey? Que sueñas que vuelan. Que sueñan que vuelan pero no están volando o que quieren agarrar algo y no lo pueden agarrar. ¿Y qué tiene que ver con los vergasos, Condor? Eso mismo, güey. Vale. ¿Qué? La plumita, ¿eh? La condena. La condena como perrito. Espera, vamos. En la misma situación. No, mames, güey, Dios mío. A la verga. A mí eso me pasa muy comúnmente, güey. Mejor me interno ya, de plano, güey. ¿Por qué está? Estamos de vergación. No entendemos, o sea, estamos hablando de los madrazos de Roberto Contarrivers y tú. ¿Ustedes no sienten que vuelan cuando duermen? ¿No te pasa que te vuelas y te despiertas de la nada, o sea? ¿Y estás volando? Exactamente así. ¿A ustedes no les ha pasado que sueñan que vuelan o que quieren agarrar algo y no pueden? Eso sí, pero es que no tienen ninguna relación con lo que estábamos hablando, Condor. Sí lo tiene, güey. A ver, a lo mejor dentro de su mente lo conectó muy cabrón. Doris, ¿qué le pusiste al pinche vino, güey? ¿Qué producción venía hoy? Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, después de este pequeño tema con las drogas y con él, pues bueno, el tema de hoy que vamos a manejar es... Ah, claro, hay tema, güey, ¿verdad? Sí, sí, perdón, perdón. Hay un tema. Sí, sí, perdón. Por fin hay un tema. Por fin, hay un tema. Ah, o sea, no ponen tema por lo regular, pero ahora sí tocó. Si lo hacíamos, lo dejamos de hacer y lo vamos a retomar, básicamente. Y tú eres el pionero. Bien, me van a estrenar. Exactamente. Y vamos a hablar de anectas, cagadas, chistosas, horribles, bizarras con tu mejor amigo. Yo tengo un chingo, yo tengo un chingo. Tú debes tener vayas porque tu grupo de amigos es Juan Guarnizo, es... Pero somos muy tranquilos, güey. Son muy tranquilos, se la pasan mentándose a su madre, güey, se la pasan odiándose. Ah, bueno, no, si nos vamos a los chupis ya y sacamos bastante cosa, mano. Sí, 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 sí. A ver, alguna vez... Ay, no, ahí te va, ya sé cuál. No mames. A ver, teníamos una sección antes que se llamaba Shark Tank, que básicamente era como Shark Tank, o sea, literal. O sea, ¿alguien va a ir teniendo un negocio? No, ajá, ajá, o sea, invitábamos streamers chiquitos a que nos vendieran algún proyecto, alguna dinámica chingona, algo así por el estilo. Ajá. Y pues nosotros decíamos, va, te apoyamos con esto, le metemos la madre en esto, quieres una compu, pues te metemos feria en esto de la compu. ¿Y si lo hacían, güey? Sí, 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 lo hicimos, regalamos sillas y mamada y media y todo eso así. No. Pero había proyectos buenos y había güeyes que llegaban de, bueno, yo ofrezco que streamen conmigo y yo voy a ser muy chistoso. Yo haría eso. Y ya, no mames, güey. O sea, sí, llegaban proyectos de la mierda. Sí, claro. Pero. ¿Es un chavito escuchando eso? Sí, de la mierda. Pero Sony vio eso. Sí. Sony vio ese proyecto de Shark Tank. Ok. Y los tiburones de Shark Tank, el programa, vieron el programa que estábamos haciendo nosotros. No mames. Y estaba la intención de que algunos de nosotros fuéramos al programa de Shark Tank, hiciéramos un pitch como de broma y salieran las pantallas que era el video de esos cuatro o algo así por el estilo. No mames. En un chupi, en un chupi a Ed se le salió decir mierda, pero así mierda, de Patty la de Shark Tank. No. No. Pero así como de esa señora ni dinero tiene. O sea, así. A ese grado y todos le seguimos el chiste y todo. Y evidentemente, o sea, y eso, güey, eso fue el viernes, eso fue el, el chupi fue el viernes cuando me cantaron esa campaña, fue el jueves en la noche. No, güey. Y justo cuando todo el mundo está checando todo así a la verga y no, obviamente fue como de, bueno, oigan, una semana después, oigan, ¿y si se va a armar? Y ya me sordearon luego, luego, bien padre, bien bonito. Ya después conocí a un vato de Sony de, es que vimos un chupi que hicieron y pues valió madre. Güey, valió madre, valió madre. Imagínese decirle a uno de los de Shark Tank, pinche pobre. Pinche gato, cuánto ganas, güey. Gato, güey. Gatísimo, güey. No, pero sí, güey, sí, esa no es la canción, güey, por eso, güey. ¿Te imaginas la reacción, la reacción de ella así viendo el stream como? No, aparte, aparte la conozco como es de serie de, no me parece nada bien. No me parece nada bien. Sí, no, güey. Sí, no, o sea. Siento que es una persona que no te perdona ni una, güey. Es una persona que no le perdona que ni le digas güey, seguramente. Sí, no, no. Ah, sí, no, ni de pedo. Me da mucha risa la redundancia que tiene ese pedo porque, no sé, nosotros pasamos con un amigo y lo peor que nos pasa es que, no sé, güey, nos lo llaman al MP, este güey los corre de Shark Tank, cabrón. Sí, güey. De la verga, güey. De otro nivel, hermano. No, pero estuvo, o sea, la emoción de que íbamos a estar en Shark Tank nadie me la quita, ¿eh? La la va a quitar, cabrón. No hubiera sido algo muy chido, güey. A ver, hubiera estado padre, pero pues también, digo, güey, si no, si, si ya sabían cómo somos, pues no, no. Sí, güey, güey, su grupo está cagadísimo, cabrón, pero lo que también está chido su grupo es que les vale madre y saca, o sea, les, vaya, no, no tienen filtros, güey. Últimamente ya no, últimamente ya no, pero sí, 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 sí. Eso pasa, todavía tienes barro. O seguidores, o ambascos. No, güey, hay un chingo de gente con seguidores y no dicen ni madre. O te sientes muy a gusto porque ni barro, no, no, entonces tampoco, ¿no? No juegas. ¡Ey, ey, ey! ¡Pale! ¡Chúpale! ¡No, hombre! ¡Chúpale! Sí, 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 ya. No, para que veas que Gato Negro te pone, mira. No, güey, ahora está muy fuerte Gato Negro, ¿eh? Está rico, está delicioso. Está poderoso. Está potente. Bien, bien, bien. ¿A ti qué te pasa? Güey, ¿con qué ha sido su peor peda en la vida? ¿A ti con Furloco, güey? Que fue la que contaste. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido tu peor peda que dices, güey? Me pasé de verga, güey. A ver, es que definamos peor peda. No se acabó. Porque es que, es que, peor peda puede ser blackout, de que verga, ¿cómo amanece aquí? No, algo que dijiste, estando pedo hice esto y me arrepiento, güey. Y al chile no vuelvo a tomar eso. ¡Esta madre, güey! Híjole, es que, a ver, es que ya me ha pasado varias en las que... ¿En las que no? ¿En las que cómo, cómo? ¿En las que, o sea, en las que no quisieras volver a tomar eso? Sí, pero es que, por ejemplo, las que más me pasan es cuando combino, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Cuando me cruzo, güey, sí. Cuando empezamos tomando ron y luego tequila. Yo las mías acaban en cuartetos. No están tan mal. No, 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 no. ¿Qué? Las mías acaban en cuartetos, no están tan mal. Sí, pero es que tú estás mamado y guapo, güey. O sea, no mames. O sea, sí, sí, sí. Pero uno, güey. Sí, no mames. Uno tiene que, bueno, a ver, swipe a la derecha. Por favor, güey, hazme el favor. No mames. Qué bombo, güey. Güey, no. No, pero, o sea, a ver, hay una que de estas ya la he platicado varias veces, pero le vomité el sillonario a Juan, pero fue muy, a ver, el pedo no es la peor. Contexto, Ari Gameplays y Juan Guarnizo, pues no saben quién es Ari. Sí, 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 pero, o sea, güey, no mames, es de la verga. Porque yo primero empezamos tomando en su casa de ellos y luego Barcat me dijo, vámonos a mi casa a seguir tomando y yo de, pues bueno, porque Ari y Juan ya se querían dormir y ya estaban en su época, ya tenemos 24, estamos muy viejos. Ajá. No mames. Sí, son. Este, pero ya me fui a tomar con Barcat y mi último recuerdo es tener una botella de tequila. Digo, de vino. No, no, una botella de tequila. Pero, o sea, aquí yo bailando bien a gusto, le doy un último trago y hasta ahí me acuerdo. Y en eso amanezco al día siguiente con los pies nada más encima del sillón de mis amigos de Ari y Juan y yo envuelto en una cobija así y nada más Juan baja y amigo, no te vayas a mover que te vas a, ay, ya te manchaste de vómito. Ay, qué asco. Ay, de la verga, güey. Y todo el sillón estaba hecho mierda. El culo de barca aquí. No, 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 estaba yo solo en el sillón de ellos. Yo completamente. Sí, claro, güey, peor tantito. O sea, llegué y todo completamente ahí hecho mierda. Y yo, yo defiendo hasta la fecha que yo no fui el que vomitó ahí porque yo, o sea. ¿Quién fue, güey? Me siento que uno reconoce su vómito. Gracias, gracias. El vómito es como el pipí. Sí. Tu pipí huele a tu pipí. Sí, 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 sí. O sea, si los tres en ese momento orinamos en un mismo vaso, güey, y lo ponemos a oler, yo podría. Y lo revuelven bien, lo revuelven bien. Yo podría, así como el juego de los. Totalmente. Yo podría identificar cuál es mi pipí. Totalmente, yo también podría, güey. No conoces tu pipí bien, güey. Conoce tu cuerpo, güey. Conoce tu cuerpo, güey. Y apreciate, o sea, tantito, tente amor. Güélete, chúmpate, pruébate, güey. Me voy a comprometer en este podcast que a partir de ahorita yo voy a reconocer mi pipí. Bien. No lo voy a dejar de tomar a la ligera. Totalmente válido, güey. Una disculpa. Totalmente válido, güey. No, pues qué chingón que le has vomitado al pinchecillo a nadie. Sí, 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 pero. Pero pudo haber sido alguien más. Porque es que alguien más me vino a dejar y yo, o sea, el vómito estaba encima de mí en la espalda. ¿Cómo le hago? Pero pues qué pedo, llegó el cartero, llegó vómito y se fue, güey. No, no, no. O sea, yo creo que la persona que me fue a dejar me dejó ahí y fue como. A mí también, a mí me pasó eso de que yo desperté con vómito aquí que no era mío en una casa de campaña en la playa, güey. ¿Casa de campaña? ¿Les ha pasado que acampan en la playa y la casita se empieza a calentar? A ver, güey, creo que nunca me ha pasado acampar en la playa. Me mamá los esconden. ¿No te ha pasado? Porque si fuera súper común acampar en la playa. Con vómito en una esquina, güey. Y en la playa, güey. A ver, la pregunta aquí fue, ¿nunca han ido a acampar? Yo nunca he ido a acampar, para empezar desde ahí. Sí. ¿Nunca he ido a acampar? ¿Y tú? Yo sí. En una casita de esas que vas armando con palitos y cierres y así. Vaya, más pro. Lo tuyo suena como que eres una granja. Gus, Gus, ¿tú no has ido a acampar a una playa, güey? En una casita de esas de lona. Gus, ¿tú no conoces el mar, cabrón? No mames, güey. Te llevé yo a conocer el mar, güey, cállate. No, antes fue Acapulco, güey. Acapulco, Acapulco, Acapulco. O sea, el punto es que me pasó lo mismo de despertar con un vómito aquí que yo no reconozco como mi vómito, güey. No, y aparte te digo lo mejor, o sea, si eso ya era como de, no creo que sea mío porque no se parece a mi vómito. Sí, sí, sí. Yo me sentía lleno, no tenía hambre, o sea, no me vacié. Si me hubiera vaciado, diría, ah, bueno, es mi vómito, es mi vómito, pero bueno. Esa, y me levanté, me hicieron limpiar el sillón, llamé a un servicio que sacaron a manguerota y lo barrieron y todos lados. Ay, me fui a bañar arriba a los cuartos y me quedé dormido en la regadera, güey. No, no mames, güey. Pero en el piso, pero así, o sea, todo el chorro de agua, así, me pude haber muerto ahí. Güey, eso es algo muy peligroso, güey. Demasiado, demasiado peligroso. Güey, amor, voy a contar una anécdota, ¿ok? Tápate los oídos. Una vez, güey, me pasó con una exnovia que se quedó dormida abajo de la regadera ebria y se empezó a podrir por adentro, güey. ¿A podrir? ¿A podrir, güey? O sea, ¿a los días? ¿Podrir o podrir con la... Podrir, podrir, podrir. ¿Qué es podrir? Olía a podrido, güey, a naranja vieja. A ver, ¿es pudrir o podrir? Es pudrir, es pudrir, ¿no? ¿Pudrir? ¿Qué es pudrir? ¿Podrir? Según yo, es podrir, güey. Ella dice po, pero no quiere hablar de eso porque es una exnovia, entonces... Podrir. Podrir. Bueno, se está pechando a perder. Sí, güey. Le pasó eso, se quedó a dormir abajo de la regadera, le entró agua como por el... Ah, no. Claro, estaba llenándose de humedad, ya tenía moho. Yo la vi a los días después y cuando me acerco a saludarla me llegó así un olor a naranja podrida, güey. A humedad. Y con mucha pena le dije, oye, este... Báñate. No, le dije, le dije, hueles a naranja vieja. Y de ahí, güey, tuvimos que ir al otro... Bueno, ella fue, güey, al otro arriba y todo ese pedo. Tenía una pinche infección bien culera. No se queden dormidos abajo de la regadera ebria. O sea, eso fue por ebria, ¿no? Qué padre. ¡Ay, la verga! Pero, ¿a ti no te pasó algo así? No. A ver, deja que te huela. A ver, abre la boca. No sé si lo oído. Tiene oxidado aquí. Del lado izquierdo. ¿Qué es algo, güey? Como los barcos aquí abajo, güey. No, no, no. Pero después de eso, o sea, me salí de bañar ya todo muerto. Y de que te da cruda, pero no cruda de dolor, sino cruda moral. Ajá. Y ya Ari no estaba, nada más estaba Juan y llego... ¿Llorando, güey? No. Amigo, perdón por vomitarte el sillón. ¿Me das un abrazo? Así, güey. Sí, bien lamentable. O bien una mierda, güey. Me llega a acostarme ahí en las piernas como perrito de perdóname. O sea, sí, mal, 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 mal. Y aparte de lo poco que conozco a Juan es un tipo que es medio asqueroso, ¿no? O sea, no le gusta... Sí, le da asquito vacía a otras cosas. Todo, güey. Hasta las cucarachas. A mí, a mí, a mí, yo creo que no me tiene tanto asco. No, o sea, a ti no, pero a tu vómito y de... No, nos hemos dormido juntos sin playera. Ah, o sea, tú y Juan han intimado. Sí, mucho, la verdad, mucho. Mucho y mucho. Sí, 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 sí. Sí hemos intimado mucho, Juanito y yo. O sea, con toques y todo. Mira, ahí te va. Yo creo que tengo tan buena relación con Juan porque empezó muy mal nuestra relación. No mames, o sea, tú y Juan... Me cagaba. Lo detestaba, la verdad. ¿Me cagaba Juan, güey? O sea, todavía no andaba con Ari. Contexto, Juan Guarnizo. Ok, ¿por qué? Ajá, ajá, ajá. Él no andaba con Ari todavía. Este, él hacía dibujos y por ahí subía unas cosas a Twitter y todo lo demás. Ah, que era miniaturero. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí era. Pero yo andaba con una chava de Chile, este, que... Bueno, una chica con la que yo salía. Sí. Y en eso me dice, es que me están mandando mensajes este chavo. Y era Juan. Ok. Y yo de pendejo, ¿quién es este güey, piche idiota? O sea, sí, 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 ¿qué le pasa? Como que dibuja dibujos babosos. O sea, sí, sí, sí. Yo me... Lo dié, lo dié, lo dié ahí inmediatamente. Y luego empecé a andar con Ari Juan. Y yo de... No mames, nunca en la vida va a ser mi amigo ese güey. Jamás en la vida. Y en eso un día, pues, Ari vino a Ciudad de México. Me lo presentó. Y bien linda. Me dice, Ari, es que Juan estaba nervioso porque no sabía si te iba a caer bien o no sé qué. Y yo de verdad cae como, te quiero besar, güey. Y ese día... Venga, cambia, amor. Sí, no, ese día nos hicimos amigas. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que sí te tiene que cagar alguien a veces para que luego digas, te juzgue re mal. ¿Te puedo decir algo, güey? Yo te caía mal, yo te caía mal. ¿Te puedo decir algo? No, yo te amo, güey. Ah, ok. No, es que yo sí hago. ¿Yo no te caía mal? No, no. No. Todos mis mejores amigos me cagan. O sea... Bueno, eso ya es otra cosa. A mí me cagaban. No, no, no. O sea, me cagan. Son unos desgraciados, güey. A cada mejor amigo que tengo, cuando yo voy a andar con una morra es... Me gusta. Cuando ya estoy andando con ella, me gustaba. Y cuando termino con ella, me encanta ahora, tu exnovia. Todos mis amigos... Ya me chapulinean. Todos mis amigos aman a mis novias, a mis exnovias, a mis quedantes, a las con las que voy a andar. Las aman, las adoran, las quieren con el pate. Y yo los odio, los detesto, los quiero patear, pero ni modo, son mis amigos y los amo. Y no, no me... ¡Qué padre! Los amo, desgraciados, con toda mi alma. Pero son unos hijos de la chingada. Que no sepan ligar, no es mi culpa, güey. Que no sepan ligar, no es mi culpa. Los quiero, pero me arde. No, 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 yo entiendo, te fuiste muy denso, o sea, sí. Sí, muy denso, muy denso. Esto va a ser un audio. Papi, tic-tac. De que te la han hecho muy culero, te la han hecho muy culero. Te voy a... Este... Te voy a contar una... De chapulinear, claro. De chapulinear. De chapulinear. No, yo andaba con una chava en mis veintes y güey, de que era un fin de semana, me quedé yo a dormir en su casa. Bien. Y estábamos viendo una peli. Y de la nada, uno de mis grandes amigos de toda la vida le mandó un mensaje a esa chava. Tú estando ahí con ella. Ya estando con ella. Este amigo ya sabía que tú estabas con ella. Sí, ya, ya llevaba yo... Ah, sí, ese bato no era. Ya llevaba yo seis, siete meses con ella. Ese es el plaje, hermana. O sea, no, ni de chiste. No, y escucha, eran como una de la mañana y le escribe. Oye, ¿qué haces? Y nada, mi ex, muy chingona, me dice, oye, mira, me habló tal persona. Y yo, ah, le digo, a ver, contéstale. No, y dile, no, nada, viendo pelis. Y ella de que, no, este, aquí viene una película. Y le dice, ¿no quieres venir a verla aquí al depa? No, güey. Aquí tengo de que un vinito. Shrek uno. Tengo vino y Shrek. Vino, Shrek y condones. Güey, qué gran invitación. La combinación para el sex intenso. Qué gran invitación. Y, güey, y, cabrón, agarro y pues, ok, ya, hasta ahí la dejé. En cuestión de, ya no, ahí ya le voy a escribir. ¿Tú qué crees que hubiera pasado? O sea, no le mandas un mensaje. No, le escribí, claro, claro. O sea, hasta ahí la dejé de que ya no le contestes, voy yo. Y le escribo. Le digo, oye, güey. Me dice, ah, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás qué, pendejo? Me digo, oye, güey, le acabas de mandar un mensaje a mi novia, güey. Uy. Tú sí te fuiste directo. ¿Para qué quieres que vaya a tu casa a las doce y media de la madrugada, güey? Y me dice, ah, no, güey. Tú tranquilo, cargón. Yo nunca me atrevería a eso. Sácate a la chingada. No lo malinterprete. No, no lo malinterprete. Yo sé que tienes toda la mejor intención de invitar a mi novia a las doce y media de la mañana. A ver, Shrek, güey. ¡Virga, güey! Pero te voy a decir algo. No se me hace correcto. O sea, en todo caso que quieras hacer eso, güey, mínimo, pues, me dices, ¿no? Como de, oye, güey, quiero invitar a tu novia. Bueno, y me quiero coger a tu novia. O sea, me quiero venir a tu... O sea, vaya. Me quiero venir a... Oye, me quiero venir adentro de tu novia. Sí, sencillamente. Y cabrón, este, no, güey, no, nunca haría. Tú sabes que yo nunca haría. Güey, dime, por favor, que ya no te llevas con esa persona. Ya no mucho. Qué bueno. O sea, a ver, no mucho es como de... O sea, sí lo veo dos veces a la semana, pero... Bueno, es que no sé si les ha pasado, pero cabrón, o sea, es que los amigos... Sí, claro, ahorita te cuento la mía, que es un... También te han chapulineado. Los amigos a veces son culeros. Los amigos a veces son culeros. Y banda, recuerden, amigos siempre primero que señoras. Amigos siempre primero que señoras. Amigos siempre primero que señoras. Siempre, anótenlo en su pizarro en la mañana. Amigos siempre primero que señoras. Sí, es para no decir la de bros before lo que sigue. Ok, 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 ok. Pero señoras ya es otra cosa, o sea, sí. Ah, bueno, es que... Sí, o sea, señoras, no lo sé, pero amigos, híjole. Sí, ¿y qué crees que hubiera pasado si tú no hubieras estado ahí? Pues habrían tenido... No, esa chava, la grita... Muy fiel a ti y todo eso. Le tengo mucho respeto en el sentido de que el amor recién era... Bien, bien. ¿Todavía le escribes a esa morra, güey? No, yo no. Escríbele. No, no, no. Escríbele. No, güey, sí. Mándale el amor de ahorita. Mándale el amor de ahorita. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Con un güey que se me va igual que yo, cabrón. No, ¿así Bastián Delfín? O sea, ya no se va a casar. No, pero ya... ¿Por qué se cayó la boda? No, a ver, no fue por mí. Es que me están viendo con una cosa. No, ya, cuéntame. Es que yo ya no sé, güey. Si vas a contar, espérate. Eso se lo vas a contar bien. Si están viendo esto en Spotify, o sea, la cara de Roberto y de Cono fue como... ¿Qué fue tu culpa? ¿Qué fue tu culpa? No, no fue tu culpa. Sí, claro, claro, totalmente. No, güey. A ver, mi chapulineada fue... Híjole, fue mucho más trash. Porque sí pasó. O sea, sí se ejerció el chapulineo. No mames. Ajá. O sea, la verdad, no te voy a mentir, no era como de... Es que era el amor de mi vida. No, era una morra que me gustaba y empezamos a salir, anduvimos tres, cuatro mesesitos. El pedo no fue la morra, el pedo fue... Estoy hablándote de el amigo que hice mi mejor amigo por dos años, tres años, yo creo. ¿En la prepa o en qué? No, 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 ya... Le mando un beso, ya nos llevamos muy bien otra vez. O sea, ya en la vida real, adulta. Streamers, o sea, él hace streams, él hace streams. Le mando un beso. O sea, ya lo he contado a varios veces, pero no quiero decir su nombre porque no quiero que le vayan a tirar mierda. Porque la verdad, eso fue ya hace un chingo de tiempo. Ok, perfecto. Juan Guarnas. No, no, no. Se llama Mario. Le mando un besote, la verdad, porque sí, lo quiero mucho hasta la fecha. Sí. Y ya eso lo dejamos atrás. Pero yo en ese momento, pues, no estaba en el mejor momento, ni familiar, ni nada, ya sabes. Y en eso, este, yo andaba con esta morra y yo le decía, es que me siento muy triste y tengo muchas ganas de verte y que no sé qué. Ella era de Veracruz. Ajá, y yo de acá. Y este, y yo de, no, pues yo, si quieres este fin tengo chance, podemos ir a vernos, a ver qué tal, a ver qué onda. No, no puedo, voy a andar bien ocupada, que no sé qué y qué tal y que así todo. Y yo de, bueno, está bien, bueno. Y en eso, pasa una semana y me marca Death. Ajá. Y me dice, oye, güey, pues es que tengo que ser bien honesto contigo. Y yo, ¿qué pasó, Death? Pues, es que Mario fue a ver a esta morra. No. Ajá. Y se lanzó a Veracruz. Oye, güey. Y se enteró porque me mandó una foto de él en el cuarto. No, güey. O sea, ya ahí en la intromisión. Ajá, 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 ajá. Ajá, y la neta, lo que sea de cada quien, yo le dije, o sea, le mandé mensaje a los dos de este, oye, pues así, oye, ¿qué pedo? O sea, la neta, ¿qué pedo? Sí, ¿qué está pasando? Ajá. Y le mandé primero mensaje a ella. Y ella luego, luego de, ¿de qué? ¿Qué? Nada. No. O sea, yo, cero, jamás en la vida. Jamás. El otro sí fue de... A lo super defensivo. Güey, pues, ¿qué te digo? La neta, la cagué, hice mal esto. O sea, no pasó nada, me quieres creer o no, está bien. Pero yo vine hasta acá y sí, que no sé qué y que la chingada. O sea, me... Pero yo llegué primero. Güey, literalmente, el vato cruzó el estado pachapulino. Un chingo, güey. No mames, y la neta, no estaba bonita, güey. O sea, todavía... No mames, no mames. O sea... No, no, y lo digo con el máximo respeto del mundo, güey. Y la echaba. Y la echaba bien. Sí, ella lo sabe también, o sea, la verdad, sí, sí, sí. Yo, cuando uno no es así que dices el más guapo, dices, no, como que no hago competencia aquí. O sea, sí, sí, claro. Y uno lo sabe, uno lo sabe perfectamente. Pero, o sea, de todos modos, sí, no era como... Güey, yo no hubiera sacrificado una amistad de tanto tiempo por una chava que deja todo el físico. A lo mejor no era ni mi relación más cabrona, ni nadie que tú dijeras tiene la personalidad más enamoradiza del mundo. Yo creo que sé, güey. O sea, la verdad, no. No, no la he dado por ningún lado, no la he dado por ningún lado. Pero sí... Güey, es que, cabrón, los... Los hombres somos más pinches... O sea, pensamos a veces, de repente, más con el pinche rifle. ¿A veces? A veces es demasiado, güey. Yo ahorita estoy pensando con el rifle, güey. Eso, por Dios. Me quedó claro cuando dijeron lo de la comparación de los meados. Dije, aquí hay algo más profundo que el cerebro. Venga, güey, el chapulineo siento que es más como entre hombres que entre mujeres, amigas. Pero siento, siento que un chapulineo de mujeres duele más. Duele más. Pues mira, Carla Panini, la otra, güey. Exacto, es que es eso, un chapulineo de hombres es como de, pues, chance y me la pico, güey. O sea, y ya, güey, es una mierda, es una estupidez y una cosa así súper de una palabra y calenturiento y a la idiota. Un chapulineo de mujeres puede ser noticia nacional. Güey, sí, güey. Un chapulineo de mujeres se planeó, se estudió, se tomaron ramificaciones, dijeron en qué daño sentimental le voy a causar. Se te abrió las consecuencias. Claro, güey. Pero, güey, a ver, voy a hacer una especificación. Eso sucede mucho en mujeres heterosexuales. Por ejemplo, en el ámbito gay, en el ámbito gay, suele que todas han andado como con todas. Ah, o sea, entre les visto sean entre todas. Yo soy ex de la ex de Doris, güey. ¿Qué? No es cierto. No es cierto. No, mami. Güey, yo le estaba procesando un poquito de guau, qué pequeño es el mundo para que de verdad coincidieran, güey. No, güey. Es que es eso, lo dices con unos huevos y yo te creo inmediatamente, güey. O sea, la verga, cabrón, de verdad, güey. O sea, es que juegan con mis sentimientos bien culeros, güey. Y, güey, yo estaba, 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 yo estaba nada de ventilar a un amigo, güey, de sí, se cogía a todos, güey. No mames, güey. No mames, güey. Es un hija de la chingada, cabrón. No, güey, no, no, no. Mugrosa. Pero eso pasa, güey. Eso pasa, eso pasa, güey. A ver, Conder, ¿tú has chapulineado o te han chapulineado, güey? Yo le chapulineo, es que fue un chapulineo raro, güey. ¿Cómo es el chapulineo raro? ¿Tú lo hiciste o te lo hicieron? Las dos cosas. Inga, tu madre. Cuando Dorisita y yo estábamos en la prepa, teníamos que fingir que teníamos novios, o sea, por tema gay. Pero Dorisita lo tomó muy en serio. No me das que me da risa, ¿eh? Y anduvo cuatro años con ese. ¿Cómo que fueron seis años? ¡Lo acaban de pasar de verga! Es la verdad, amigos, es la verdad, güey. Anduvo cuatro. No sé, no, ¿cómo vine en serio? Pues eso pasó, güey. Yo soy su padre, mi mamá. ¿Es con el susuricho con el que se iba a casar? No, es otro. ¡No, no mames! ¡Te ibas a casar! Ah, bueno, anduvo año y medio con ese vato, güey. Pero ese vato... Oye, qué bien lo fingió. O sea, de verdad. Sí, 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 sí. La excelente actriz, sorry. Pero ese vato era nuestro amigo, güey. O sea, fue así como de... Pero él sabía que era actuado también todo. Y él sí era como... Él sí se lo creyó todo. Sí, sí. Sí, él se lo creyó todo. ¿Qué? O es que anduvieron de de veras, güey. O sea, anduvieron de de veras. O sea, anduvieron cuatro años, año y medio. O sea... No, año y medio. Digo, entonces... Güey, ya estoy confundidísimo. O sea, poncharon una Navidad juntos. A ver, tú estás embarazada. Yo estoy divorciada con dos hijos. No, güey. A ver. Ese vato era de nuestro grupo de amigos. Cuando Doris y a mí nos cachan, ella anda con ese vato. Yo fingí tener un noviazgo con otro vato para que no me trabaran mis papás. No mames. Entonces, después... O sea, yo consideraba a mi amigo al que después se volvió novio de Dorisita. Ok. Y después me valió pito y yo volví con ella a la verga. Días después la escribimos para pedirle dinero prestado. ¡Oh! Bien, bien, bien. Tiene un final monetario. O sea, tiene un final distinto. Sí, o sea, a ver. Te esperas todo. Son esas novelas que hice incontinuada. Te esperas todo menos un le saqué dinero. O sea, sí, 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 sí. No sé qué vale. Bien, es válido, es válido. No, pero no nos prestó. No nos prestó porque quería que fuéramos una fiesta. Ok. Y que fuera Dorisita, güey. Entonces yo dije, no, amigo, aquí ya no. Así ya no va a funcionar la cosa. Bueno, pues cualquier morra que quiera fingir ser mi novia, aquí tienen mi número. Va a aparecer en pantallas. Guau, qué buena idea. Qué buena idea poner tu número tomando en cuenta que no solo morras ven esto. No, güey, mi manager tiene el número. O sea, el número que aparece en mi Instagram para aclarar no es mío. Claro, claro, claro. Es de mi manager. ¿A poco hay un número? Le han llegado desde... Sí, güey, no mames. ¿Eh? ¿Número? ¿Número? ¿Así lo tienes? ¿Número? ¿Número de huevos tienes ahí? Sí, sí, sí. Él me dijo que lo pusiera. Ah, qué huevos. No, mames. Güey, a mí me cuesta responder tres whats al día. No, yo lo respondo, lo responde él. Pero es que la mayoría de las cosas llegan como... Dice, güey, no me ha llegado nada útil a Whatsapp. Me piden como... Saludos. Saludos, cumpleaños, venderme cosas. Royal Prestige. Una vez llegó una amenaza. Claro, claro. Creo que una vez llegó una murrita insinuándose. ¿Alguna vez se ha dado una amenaza muy culera? No culera. Ok, a ver, ¿cuál? Agárrense. Agárrense. Cuando yo tenía 16 años... Ok. Este, tuve un problema muy grande, güey. No quiero entrar en detalles, pero una persona desde prisión me mandó a decir que en cuanto saliera me iba a... Güey. Y eso sí es verdad, güey. ¿De dónde saliste, güey? De mi pueblo. De la verdad de tus orígenes, güey. El 99% de la gente que llama a alguien de la cárcel es para sacarle feria o para decir, tu hija está... Sí, sí, sí. A ti. Oye, te voy a... Sí, güey, sí. Güey, ya dime la verdad. ¿De dónde vienes, güey? Eres hija de... Vale, le he recabado a Veracruz. Ah, no. Ah, no, no mames, es de Veracruz, güey. Pero, pues, cabrón, o sea, tú, o sea, debes decir hija de alguien peligroso. Esa fue... No, no, no. No, no, güey. No, 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 no. No, 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 no. Y el papá de Conor con sus vacas. No, güey, esa fue mi amenaza más culera que si dije, me va a cargar la verga, yo no sé qué voy a hacer, yo me voy a ir de aquí, así, güey. No, mames, y aparte los dieciséis, ¿qué hiciste a los dieciséis? Sí, claro, a los dieciséis, güey. Yo tengo muchas cosas que contar, amigos. O sea, ¿pero cómo te llegó? ¿Por red social o por teléfono? No, me mandaron a decir otra persona. Me dijo, oye, este, fulanito. Por favor. O sea, ¿llegó alguien a tocar el timbre como de FedEx? O sea, aquí hay un mensaje para usted, señorita. Muy buenas tardes. Como los güeyes que llegan a dar el aviso. Pero, pero esto tiene un final feliz. Al final. Claro. La persona cumplió su sentencia, salió de prisión. Y ahora se fue la fuerza. No, no, no. Y ahora tenemos un podcast. Es fácil. Me escribió por Facebook y me dijo, este, que, que él me perdonaba. ¿Por qué te perdonaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te amenazara? Yo quiero ese, a ver, agárame rasgos. Atropella a su mamá. Ya voy a dejar el clip. No, no, no. Yo sí me creo todo. No me lo digas así. ¿No es cierto? No es cierto. ¡Te odio! ¿Qué fue? Yo quiero ser. ¡Te odio! No me insisto, güey. ¿Pero qué es? ¡Te odio! Terminando les puedo contar, güey. O sea, sí pasó. O sea, sí fue algo. Ya lo sé, ya lo sé qué contigo, estoy gato. A ver, vamos. A ver, vamos. A su mamá, pero todo es súper así. Eres mi... Ah, ¿no atropelló a tu mamá? ¿Ay, atropelló a tu mamá? No, güey. Te voy a matar porque atropelló a tu mamá. No, güey. No, no, no. O sea, fue una mamada que al final fue algo muy confuso. Pero esta persona pensó que su sentencia recaía toda la culpa en mí cuando no era así. Ok. Nada más una parte de la sentencia. Una parte, güey. Ok. Cumplió su sentencia, me escribió por Facebook y me dijo, oye, este, quiero decirte que te perdono, que la verdad que no sé qué. Y yo sí, ok, entonces ya no me voy a matar. Y ella me dijo, me gusta mucho la relación que tienes con tu novia. Te veo muy confundido, ¿qué nunca has metido a alguien a la cárcel? No, güey, no, 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 no. Y ya, güey. ¿Quién eres? ¿Con quién hiciste un podcast? No mames. Bien, bien, bien. ¿Van a venir por mí? Totalmente valido. Yo no hice nada, güey. Ella está culpable de todo. Oye, me regalan más vino, porfa. No mames, ¿quién eres, cabrón? Sí, güey, es que tengo muchas anécdotas, pero no las puedo contar como tan, ¿sabes? Abiertamente. Tan abiertamente. Claro, claro, claro. No, yo estoy igual de sorprendido que tú, yo no sé muchas cosas. Güey, pues es que sí pasa, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues sí, hay otra cosa que dices, esto está padre, pero no te puedo decir todo. Pero no te puedo contar. Aquí confirmo que soy whitexigan, o sea, eres muy whitexigan cuando no has metido a nadie en la cárcel o no has metido a nadie en la cárcel por ti. O no te amenazan desde la cárcel. No, yo creo que los whitexigan tienen más gente en la cárcel por ellos. Bueno, así puede ser, ¿eh? Sí, claro. Es una escena neutral. Sí, 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 sí. Soy un güey sin sabor. ¿Ustedes no han estado cerca de la cárcel por algún motivo o razón? Sí. Yo por una pena. Sí, pero o sea, nunca me he metido a una cárcel, pero por ejemplo, una vez me, o sea, yo hacía graffiti antes. Ah. Y ajá, ajá, me subieron a una patrulla. Y este, pero, güey, yo era un morro de 14 años, 15 años. Ajá. Y los policías ahí no son como de, seguro le saco 500 varos al morro. Jamás en la vida son así. O sea, nos dijeron, pues, ¿qué traen? Y entre mi amigo y yo que venía conmigo de, pues, este, una gorra. Eh, así no teníamos nada para ofrecerles y ya al final nos dijeron como de, bueno, pues, se pueden ir. Pero miren, la próxima vez que los veo, les rompemos su madre y ya. ¿Órale? Así de fácil. Pero la otra. Ah, hay dos. Hay dos. Pero no, ya no fue culpa mía. Ay, no, sí, ya hay otra, verga. Ay, y ese es con uno de mis mejores amigos, ahorita les cuento. Este, bueno, la otra está en casa de Juan en Monterrey. Él no vivía donde vive ahorita. Vivía en otra zona que se llama Escobedo. Este, que yo no sabía. Yo llegaba ahí bien tranquilo, bien, ay, está bien bonito. No te enteras que todo el mundo en Monterrey es como de Escobedo. No mames, es de la verga, güey. O sea, de que hay más que dicen Escomiedo y así, güey. Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, cosa que un primo mío tenía, este, venía de Texas a Monterrey y de ahí iba a tomar un vuelo a Ciudad de México. Entonces tomó un camión que llegaba a Monterrey y la estación de camiones estaba muy cerca de la casa de Juan. Y yo le dije, ah, pues, güey, coincidimos, vamos, comemos algo y ya. Nos vamos. Nos vamos. Y en eso yo dije, pues, no está lejos, me voy caminando. Chingón. Yo no sabía que cerca de la casa de Juan había un penal de máxima seguridad. No, mames. Pero vas caminando y dices, órale, qué paré tan grande. ¿Qué será aquí? O sea, y vas como si nada, bien tranquilo. Va a ser un campo de fútbol. Pero está vacío. Te voltea a ver todo el mundo. Da cosa caminar por ahí. Ves gente que la neta no está tan chido que te salude ni nada de eso. Sí, hija, güey. Y ya cuando llegué con mi primo era como de, no, venía de, ay. O sea, ya ves que era un penal de máxima seguridad y que sí te puedes meter en pedo si estás ahí caminando como viendo. O sea, yo ahí pajareando como turista de, ay, ve foto. No, mames. Evidentemente te la van a hacer de a pedo si le sacas foto a una cárcel. Pero bueno, y la última estaba en la prepa que yo no, yo no tomaba en la prepa, pero este, no, sí, este, era, era un amigo que este, con el que siempre salíamos a tomar, nos tomamos una caguamita y demás cosas. Ajá. Y en eso, eh, haz de cuenta que pues una calle de un solo sentido veníamos ya súper borrachos, ya, eh, yo salí, yo iba a la escuela en la tarde, salíamos como a las nueve de la noche y a las diez dejaba de pasar los camiones que nos llevaban de regreso. Ajá. Entonces ya eran como las once a la hora que salimos, súper borrachos y de todo lo demás. Llegamos a la esquina y esta calle que te digo que es de un solo sentido, llegó una patrulla a estacionarse ahí como que nos estaban midiendo. Ahí guachando. Ajá, 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 ajá. Y yo dije, no, no mames, a la verga. En eso vemos que se baja los de la policía y yo me echo a correr, pero hacia acá. No, güey, ¿cómo corres, güey? Hacia el lado contrario, hacia el lado contrario. Pero mi amigo en su peda dijo, a huevos, le gano a la patrulla y se fue corriendo derecho hacia la avenida de un solo sentido. Se subieron otra vez los de la policía a la patrulla, lo alcanzaron, se deserraron, lo agarraron, lo fuimos a sacar de los separos. O sea, tuvimos que llamar a un amigo que era mayor de edad porque teníamos dieciséis, diecisiete años allí y tú estuvo doce horas ahí esperando. Te mando un saludo, Cris. Hay gente que no ha tenido infancia y no ha metido uno de tus amigos a la cárcel. ¿Y por qué corrieron, güey? Porque estábamos borrachos y nos espantó. O sea, era como de, ¡Berg, no! O sea, es que estás borracho, ves policía, te maltripean. Primero, es el instinto mexicano, güey. Claro, güey, claro. Es el instinto mexicano de correr. Si llega una patrulla, tú no has hecho nada. Tú vas en tu conche tranquilo, se te paga la policía. Estás cagado. Sí, no hay, o sea, vas manejando, te detiene un policía de, no me pasea, vengo arrancando, no hay nada, no hice nada, no traigo frutas y verduras ilegales, nada. De todos modos, vas culeado, vas muy culeado. O sea, lo mucho, marihuana, por ejemplo. No, 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 güey, y peor si es marihuana. Si es marihuana y vas caminando por un parque, es como de, no, mames. Son policías, seguro ya me olió y piensa que soy un... O sea, sí, no, gracias. Uy. Próbalo, pruébalo. ¿Qué es eso, güey? Uy, no. Bueno, a ver, ya, nos estamos yendo mucho al pinche monte, como siempre. Me fascina, me fascina, me fascina. Y aquí tenemos una story time que nos mandó uno de nuestros seguidores. En la página de Facebook. ¿Traen story times y todo el pedo? Sí. Ah, claro. En la página de Facebook, si quieren dejar su story times, porque ahora ya a partir de, literalmente, este episodio en adelante, van a participar en todos los episodios en la página de Facebook. Exactamente. Dejen todas sus anécdotas y ahí las vamos a estar leyendo todas. Y pónganle comas. Por favor. Pónganle comas y puntos. Mira, dice. Los amamos. Es algo, perdóname, perdóname. Dale, dale. Es algo que dicen mucho los de la cotorriza. Sí. De que, güey, verga, te lo juro, nos la pasamos bien con las anécdotas, pero las putas comas nos cuestan un trabajo, güey. Es difícil, o sea, ahorita lo que hacemos es que agarramos, sacamos las más cagadas y le metemos plumita para que sea bien chino. Sí, güey, sí. Válido, válido. A ver, chequense, este dice. Una vez, acompañé a mi mejor amigo a comprar un carro. Siempre que alguno de los dos compraba algo, solíamos ir a celebrar. Ese día, primero fuimos unas miches. Se nos prendió la boca y nos pusimos muy ebrios. Lo rico. Lo rico. Sí, güey, pasa. Dieron las tres de la mañana y cerraron el lugar. Ya de camino a casa. Esto le gustaría a tu abuelo, güey. Ya de camino a casa, que se nos ocurre seguirla en un lugar de cariñosas. No, que le chingaba con mi abuelo. Tu abuelo es un consumidor de cariñosas. Que pasindaba. Bien. A ver, perdona que interrumpa. No, 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 no. ¿Cómo te enteraste que tu abuelo es adicto a las cariñosas? Mi abuelo era un apasionado del cuerpo femenino. Claro, claro. Pero también un tipo comprometido con su matrimonio. Ah, ya está. Ah, ya está. Ok, guau. Entonces, lo que él hacía era ir a observar, analizar. Aprender. Y aprender. Ajá, apreciar. En las cariñosas. Claro. Y entonces, pues, había varios trabajadores de la empresa de mi familia en Córdoba. Es una pequeñita farmacia. ¿Ves cómo se llama White Sican, güey? Ah, es una, es una, tres farmacias chiquitas. White Sican. ¿Tres farmacias? Chiquitas. ¿Tienes tres farmacias? Chiquitas, chiquitas. Nada que ver con ahorro y nada de eso. Yo tengo un trozo de tierra en tu tópeco, güey. Y ni siquiera sé si es mío todavía. No te preocupes, no me cae dinero a mí. Pero bueno, este, el chiste es que, pues, varios trabajadores en algún momento, pues, trabajaban dándole ride. Ok. De un lado al otro. Trabajaban de cariñosas y en la farmacia. Y pues, a veces, esos trabajadores pasaban por él a altas horas de la noche. Ah, sí. A recogerlo a las cariñosas. Ah, porque los trabajadores de ahí son una toda más, son unos tipazos, cabrón. Y pues, yo ya crecí, me volví un hombre. Y cuando te vuelves hombre te cuentan cosas. Claro. Y como yo, de que ya viene algo superiores, me dicen, no, tu abuelo. Tu abuelo. Tu abuelo, no es tremendo tu abuelo, eh. Nunca recuerdo haberlo visto solo. No, 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 no. Güey. Tenían una buena vida nuestros abuelos. No, los abuelos se la pasaron de bien. No, mames, güey. No, mames, güey. Abuelo que no fue a las cariñosas, abuelo que no se respeta, güey. O sea. Se sabe. Los abuelos se la pasaron muy bien. Y pues, ya mi abuelo de repente, pues, iba a analizar, observar y aprender. Apreciar. Y pues ya los trabajadores. Y a coger. Después. No, no, no. Un balesito. Y pues ya pasaban por él a las altas horas de la noche. Y regresaba San Luis algo a su casa después de echarse una que otra copa de vino. Una que otra copa de vino. En las cariñosas. En las cariñosas. Claro que sí. Disculpen. Bueno, pues estos vatos dicen que se fueron a tomar a las cariñosas. Dice. Y ya estando ahí conocimos a dos chavas que la verdad se portaron muy bien a toda madre. Fue de tanto que quitando la parte de los cariñitos y todo lo que sucede ahí. Claro. Nos invitaron una. Mórate. Qué buenas personas. O sea, es que güey, de esas de las que te ofrecen de qué quieres. Güey. Güey. O sea, y aquí, obviamente, aquí sin nada. Y todo aquí abierto de qué quieres. Sí, sí, sí. Güey, sí, de por sí siento que, o sea, que no me daría confianza comerme una puta tan. Perdón a que me vinieran unas cariñosas. Yo creo que me daría más confianza. Yo no rechazaría una chichi. A ver, a ver. Es que ya te fuiste muy específico. Pues no, es que ustedes son las cariñosas. Claro, claro, claro. Pero, ¿estás de acuerdo que si alguien sabe una cariñosa? Yo le diría cómete la mitad tú y yo me como la mitad. Eso. Eso haría, güey. O sea, yo, güey. Las dos en tu chichi. Sí. Sí, sí, sí. No sé si en tu chichi. Bueno, a esas alturas no, no, mi amor. ¿No es padre? Pero si una cariñosa me diera una... Me diría cómete tú la mitad y yo la mitad. ¿Nunca han ido como pareja a las cariñosas? No. ¿Y les gustaría? ¿A ti te gustaría, amor? No. ¿Y a ti? ¿No te gustaría ir a ver? ¿No? ¿Alguna vez has sido un table, amor? Pero a mí, a mí, a mí abuelo decía que estaba bien chido. A ver. ¿Pero alguna vez has sido un table dance? Ok. ¿Qué van a hacer hoy en la noche? Ok, ok, ok. A ver, verga. ¿Qué es las putas cariñosas, güey? Se cuenta, se cuenta la edición. Ah, Simón dice, que nos dieron una puta, ¿no? Ajá. Ah, su puta madre. Ah, sí, pero mi amigo y yo dijimos... Ah, mira. Pero mi amigo y yo dijimos que solo nos tomaríamos mitad y mitad, o sea, mitad del amigo, mitad de este güey. Ya en el viaje nos pusimos a hablar de que queríamos poner un negocio de cariñosas en nuestro depósito, como tú y yo, güey. Que queríamos ir a la playa con ellas y que eran el amor de nuestra vida. Claro, claro. Durante todo el camino, yo sentía que iba flotando. Íbamos hablando de ovnis y cosas muy viajadas. Cuando llegamos a mi casa, le dije, carnal, yo te quiero un chingo, pero me vas a odiar por lo que te voy a decir. Y me dice, ¿ahora qué? Y así le digo de huevos, me gusta tu hermana. ¿Qué? Y que me pone un cachetador y me dice, no digas mamadas, güey, acabamos de estar con las putas y sales con eso. No mames, cabrón. Decidí bajarme mejor del coche y meterme a mi casa antes de que nos agarráramos a golpes. En la tarde nos vimos, hablamos y arreglamos todo y meses después lo terminé haciendo mi cuñado. ¡Sí! Sí, sí, sí. Yo estaba esperando ese final, güey. Y dice... Ese final, sí. Esperando el mundo lo estaba esperando. Y dice, pero creo que es la peor manera de confesarle que me gustaba su hermana. A ver, yo no creo que haya sido por las cariñosas. Yo creo que fue como de, estamos en un momento muy íntimo. Sí. Estoy pedo, te lo tengo que decir, tu hermana me gusta, güey. O sea... Yo creo que no hay manera buena de decirle a tu mejor amigo que le gusta, que me gusta tu hermana. Por dos, güey. O sea, no hay manera. Es más, yo siento que ir a las cariñosas con tu cuñado, güey, y confésarle en ese momento tu pedo. O sea, ya te conoce, güey. ¿Qué más le puedes esconder, güey? Sí, ya acabas de solucionarte una taca encima de la chichi de una de las... Sí, claro. Es que hasta se echaron la taca todo, claro, güey. Sí, güey. Es algo que unifica, güey. Ese vato fue inteligente, sabio, güey. Yo creo que va más por un pedo como de que te levantas como... Güey, güey, es muy chido, ¿no? Sí. Oye, si te gusta mi hermana. Sí. No mames, ¿te conté? Sí, 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 sí. Y ya la verga, sí. Está bien. Trátala bien. Ya. Trátala bien. Ustedes dejarían... Ustedes dejarían andar a su mejor amigo con su hermana. Yo sí. ¿Sí? ¿Sin pedos? Sí, yo sí. ¿Quién es en él? Porque no me iba mucho con mis hermanas, entonces... O sea, que hagan lo que quieran. O sea, pero también es pedos. Sí, sí, sí. ¿Es de su cuerpo o su decisión? No, pero en general sí. Sí, güey. Es que mi mejor amiga estuvo un momento dudando si alguno de sus hijos era de su marido. Sin que su esposo lo supiera. ¡Órale! Entonces, no lo sé, güey. No lo sé. Oye, ¿y el marido y tu mejor amiga ven el podcast? ¿Qué piensas? Finche cuando me haya sido una maldita bala. Si estás viendo esto, quiero que sepas que te amo un chingo. Eres mi mejor amiga, pero no te dejaría andar con alguno de mis hermanos, güey. Ok. ¿Tú dejarías a tu mejor amigo andar con alguno de mis hermanos? Güey, cabrón. Este... Hay una historia complicada detrás y no queremos que todos lloremos. ¿Pero si tienen hermanas ustedes o hermanos? Hermanos. Pero, por ejemplo, ahorita mi hermanita chiquita, yo tengo una media hermana. Ok. Tiene 15 años ya. Está muy morra. Está muy morra, yo sé. Pero de momento que me entere que el hijo de su perra madre en el segundo de secundaria, le diga, ¿qué onda pequeña? ¿Quieres ir al billar? Como hacemos nosotros los chicos juveniles. El día que ve un TikTok de Zen con tu hermana, de fondo, contando un viaje. Contando un viaje con ella. Eso no está comprometido. Pero el primer punto que tiene ese niño secundaria, no mames, güey. Te lo juro que lo voy a patear, güey. Güey, ¿estás consciente que tu hermana probablemente ya no es virgen, güey? No, güey. Oh, shit. Bastian, ¿sabes a qué edad pierden la virginidad hoy en día, güey? Ella es una señorita y nunca va a perder la virginidad. A ver, cuando yo la perdí, el promedio estaba entre los 16 y 17 años. Y ha ido reduciendo, güey. Ha ido reduciéndose. Mira, mínimo ya... Mi hermanita va a ser virgen por siempre. Saludos a mi hermanita. Saludos a mi hermanita virgen, claro que sí. Lo quiero, pequeña. Ojalá, ojalá. Recuerda, si sigue el ejemplo de tu hermano, vírgenes por siempre. Hasta que nos casemos. ¿Qué te ríes, pendejo? ¿Qué te ríes, güey? Bueno, chingapiche producción, güey, no mames, cabrón. Güey, yo siento que yo tuve una infancia no tan inocente porque mis hermanos me llevan 5 y 6 años. Claro. La neta, entonces, uy, no. Yo escuché cada cosa muy a temprana edad. Aparte, escuchaste su llegar y platicar. No, mames, ¿sabes quién? Está bien, pendeja. Sí, 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 horrible. Sí, sí, no, 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 no. No fue muy... Muy grato. Sí, no, fue muy grato. Conde nos ha dicho mucho. Habíamos aprendido mucho de Conde hoy. Bien. De Conde y de mi abuela. Aprendí más de tu abuelo. De mí no. ¿Y tú tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? Tengo dos medias hermanas. No nos llevamos mucho en el sentido de que no nos vemos seguido, pero pues les mando un beso donde quiera que estén, claro que sí. No sé qué andan haciendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso mismo, pero tranquilo. Hazme con el hermano de Conde. Seguramente válido. Me gustaría tener un medio hermano, güey, como para ver qué se siente, güey. Sí, que chingas. Que de pronto... Que tus papás se divorcien. ¿Y qué mitad les cogerías? O sea, tú estarías emocionada de que tus papás se divorcien. Es que mis papás ya están en un divorcio. O sea, la neta, güey. Pero ¿sabes qué? O sea, siento que... Ya están en las últimas. Sí, ya están en las últimas. Están raros, güey. Pero siento que prefiero tener 30 años en ese proceso que 9, güey, por ejemplo. Claro, claro. O sea, aquí ya me río, güey, de todas sus mamadas. Ya si se divorcian ya vas a decir quién era. ¿Quién se va a ganar? A ver, ya sepárense. Sí, no, sí. A ver, ya les pago el divorcio, ya la neta. Yo he sido esa persona. Pero me da mucha risa estar un día. Imagínate un día de huevos, güey, estar viendo una tele en tu casa. De pronto te llega un mensaje y de, hija, tengo que decirte algo. Esta es tu hermana. ¿Quieres conocerla? Oye, a las 5 en el Fiesta Americano. Fresa, eh, yo esta americana. Para empezar vas a conocer a tu hermana en un grano, en un grano de él. O sea, sí, no mames. O sea, te puedes poner a... Por eso es un lugar, güey. O sea, te veo en la cantina donde siempre ven mis amigos, o sea. Sí, no, o en las cariñosas con mi abuelo, pero no. Yo he conocido a mis hermanas, güey. Sí, sí, sí. Estoy muy cagado, güey. O sea, está padre que quieras que tu padre tenga otra hija, este... Pero me gustaría que esa hija ya fuera más grande, güey. No me gustaría ir así, ay, yo le... Sí, es que eso está bien castroso, güey. Sí, no, güey. No, qué puta hueva, güey. A mí sí me tocó mi hermanita cargarle todo. Sí, sí. ¿Y sentiste bonito? O sea, como amor de hermano. Fíjate que al principio estaba dubitativo. ¿Como raro? Sí, 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 sí. O sea, la verdad fue extraño al principio. Pero una parte bonita fue la primera vez que... Porque ella le tiró miedo a los hombres cuando era chiquita. Claro. Este, por eso... Virgen, hasta el día. Sí, sí. No, este, le tenía mucho miedo a los hombres. Este, y... Y incluido a mí, o sea, como... Y yo como que también no me quería acercar a ella porque era raro. Era raro. Ajá. Pero ya una vez, me acuerdo que... Este, llegó mi jefe a la casa donde estaba mi mamá y yo. Y ella me dice, cárgala. Y yo, no. ¿Con tu señora madre ahí, güey? No, no, no. Estaba en tu chupas. Y no te dio miedo a cargar un hombre. Y me dice, cárgala. Este, y yo... ¿Y tú cuándo tenías, güey? Yo tenía ya como... Dieciséis, siete. Ah, ya tenías pelícanos en la bahía, güey. Ah, sí, ya habían abusado de mí. Mi ex mamá y todo. Bien, bien. Sí. Y ya la cargué. Y como que ella me abrazó. Y dije como... Niñito, güey. Como de esas tomas donde te agarran el dedito. Sí. Y empieza la canción de Tarzán de... No la sabemos la canción de Tarzán. Pero... Pero... ¿De qué verga están hablando hoy? Sí, yo también cantaba esa. Siempre vienen drogados al pueblo. Este... Ay, y se siente chido. Y creo que a partir literalmente de esa vez, este... Es la única niña que soporta. Ah. Bien. Bonito, güey. Esa hicieron niños. ¿No te ve ansiedad cargar a un bebé? Güey, fue el primer bebé que cargé. No, mami. Ahí me da... El primer y el último, creo. De verdad, uno de mis peros más grandes para tener hijos es que... Se supone que si no lo sabes cargar, se le va para atrás la cabeza. Y se muere. Y se muere. ¿Cómo crees, güey? No, o sea, de muy bebés, sí. O sea, si de verdad no lo agarras bien desde el inicio... Se chinga el cuello. Se chinga el cuello. Sí. O bueno, imagínate que crees el bebé que es así. No. No, no, no. Pero son de los que tienen problemas de espalda, de los que se hacen jorobaditos desde antes, de los que este... Ajá. Tienes que agarrarles un... De cabecita y acá. De como espaldita baja y acá. Ay. Y vámonos. Pero es que no. Y aparte luego los pendejos están... Güey, un bebé está tratando de morir cada cinco minutos. Así, así. Tienen botón arriba de autodestrucción. Hay un videojuego literal que trata de eso. ¿De matarte? No, de que hace cuenta que es un niño. O sea, juegas con dos personas. Uno es el papá y uno es el niño. Y tú como niño tienes que tratar de... Ah, de matarte. De matarte. De matarte. Y los papás tienen que evitar... Sí, sí, sí. Es así, es el juego de la vida al final. Realmente sí es el juego de la vida. Es el juego de la vida, gente. Al final todos estamos aquí para no morir, ¿no? ¿Qué? Sí, a ver, sí, a ver, sí. Todos, todos, pues, bueno, estoy hablando de la muerte de mi abuelo en table, güey, de la virginidad, de cómo te meten a la cárcel nueve veces, güey. Pero estábamos aquí para no morir. Pero miren, nos estamos pasando chido, ¿no? Condor. Saludcita. Saludcita. Salud. Porque ni Condor ni Roberto. Yo soy enamorado de este pedo, eh. O sea, de verdad, ya tienen sus tazas. Yo les dije, y ustedes, no, yo creo que para Merch no. Yo, están bien bonitas, güey. Sí, la neta. Para Merch sí, está bonita. Está bonita. La verdad es que sí. Yo hasta, inclusive, se las regalaría a los invitados. Cada que vengan. O sea, de que... O sea, sí te gustaría una tacita. Es que, mira, ahí te va. ¿Te gustaría llevarte una tacita? Sí, te gustaría. Sí, sí, te la chingas, sí. Sí, o sea, es más, ustedes no se han fijado, pero falta una. Ya me la guardé. Mira, va, hay que mandar hacer tacitas. No, está chida. Está muy chida. Ya habíamos hecho el presupuesto aquí con Gus. ¿Sí la usarías? No mames. Me dieron el desde el cerro de la silla y ya no usó otro vaso, güey. A la verga. Lo amo, güey. Sí, 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 sí. Lo traigo ahí. Cuando escupe la pasta de dientes en el café. El café se toma así. Yo me lo tomaría así. Sabes que se vea totalmente, vámonos. Soy que solo estás a... Ahí vamos a hacer tacitas, ¿no? Según a Bitcoin, que por cierto vamos a estar... Bueno, creo que ya pasó Bitcoin. Sí, ya, de verdad pasó. Este fin, ¿verdad? Este fin. Este fin. ¿Vas a Bitcoin? No, me voy a Chile mañana. Ah, sí es cierto, güey. ¿A qué vas a Chile? Hay un evento como... Es de videojuegos, lo tienen como... No sé si ubicado en Gamergy. Sí. Aquí en México. Es un evento de videojuegos, pone un montón de consolas y de cosas para vender. Así, pero en Chile. Ah, qué chido, güey. Eso mero, eso mero. ¿Ahí conociste a quién? Nubia. Una que también va a venir al podcast. Yes. Yes, yes, yes. Sí, va a estar verga. Va a estar... Es mi primera vez en Chile, entonces va a estar verga. Ah, güey. Primera vez en Chile. Sí, todo el mundo siempre me ha recomendado de que qué vamos a comer... Sí, sí lo caché. Este, sí, sí, sí. Ya sé esa cara, pero sí lo caché, sí lo caché. Sí, sí. Se la trago entera, sí. Es que no le seguí porque no es la primera vez en Chile, entonces no pasa nada. Pero este, les pregunté a la gente, oigan, ¿qué me recomiendan hacer allá? Y todo el mundo come completos, que es un hot dog. O sea, un hot dog. Y yo, bueno. Ajá. ¿Y qué más? ¿Come qué? Completos, así se llaman. Ah, completos. Siento que es como cuando te invitan a un pueblo. O sea, que te dicen como de, oye, güey, este, no, pues voy a ir a, este... Tequesquitengo. Ángel de Recabada Veracruz. Ángel de Recabada Veracruz. Este, ah, sí, vente, está bien chingón. Oye, ¿qué hay que hacer? Ve, ve, ve. Está muy rico de comer, güey, ve. Está muy rico de comer. Está muy rico de comer. Sí, sí, sí. ¿Qué hay de comer? O sea, pero como ¿a dónde sales? Pues puedes decir que hay un restaurante muy bueno, que está en la plaza principal, donde puedes comer. No, 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 pero o sea, que no sabe comer, como no sé, fiesta o entretenimiento. Muchas veces todos se reúnen en un restaurante en la noche. Sí, sí, sí. Pero aparte, ¿tú sabes que es un pueblo o solo hay que comer? Sí, y te dicen, no, 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 este pueblito de Veracruz está bien padre. Hay un restaurante que se llama El Regio, que está increíble, vas a probar. Sí, no mames. El único Hooters. Sí, sí, sí. Güey, a mí me costó un trabajo que Dorisita me llevara a comer alitas a Hooters. ¿Por qué? Pues como hay, hay, este, señoras ahí. Señoras de la vida adelante. Como hay señoras ahí. Como hay señoras ahí. Amor, me costó el trabajo que me llevaba. Yo quería, al chile, güey, a él les va la neta. Yo quería probar las alitas. ¿De jura? Las maman mucho, la verdad. Solo las alitas, pero, estaba el pero de que las chavas atienden así, pues, con escotes muy pronunciados. Sí. Entonces, fue así como cuando aplicas la así de, ay, qué rico sería comer alitas. Ah, pues, Wings Army, ¿no? Bueno, pues, a ver, a ver, no ibas a comer alitas. Mira, amor, ahí hay. Se me sigo caminando con el Hooters aquí. Ay, alitas. Mira, amor, ahí hay un Hooters. No iba, no iba a ser como que te ibas a comer una chichita, o sea, iba a ser literalmente una. No, güey, yo quería ir a tragar alitas, pero. En realidad se me hace muy triste las personas que van con la intención de ir a ligar a Hooters. Ah, claro, güey, claro. Es tristísimo la gente que va con la intención de ir a ligar a Hooters. Ay, no mames, ¿de ligarse a las meseras? No, güey, señor, no, cabrón, a mí no me gusta ir a Hooters, o sea, a mí no me gusta. Se supone que las meseras tienen la penalidad de andar con los que se las ligan. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que las...? Desde el inicio les hacen firmar un contrato donde les dicen, no puedes andar con tus clientes. Ok. Ni de pedo. O sea, pero evidentemente sí es el toca y as y tal y que no sé qué y así, pero no pueden andar. Eso es una mentira porque tenía una amiga que se andaba con un güey, pero este, que lo conoció siendo cliente. Pero sí, 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 eso. ¡Wow! Ajá, sí, 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 o sea. Bueno, pues hay que ir a Hooters ahorita. Te digo, para todos aquellos que piensen, no mames, güey, pedí el combo de 40 alitas, seguro me las cojo. Si eres ese idiota, ni de pedo, ni de pedo. Sí, güey, sí hay gente que va a Hooters como de que, güey, es que, a ver, si ligamos y yo. Güey, me trató bien bonito. Ay, no lo puedo creer, güey. ¿Vas a un restaurante de ailitas a ligar, mamón, con la mesera? Nah, es muy triste, güey. No lo puedo creer, güey. O sea, si vas con amigos a cagarte de risa, a ver algo, a comer algo, a estar allá, gusto como de, eh, vale verga, vale verga. O sea, podría estar en traje o podría estar con una tanga de hilo y me vale madre. Pero, o sea, si vas con la intención de, oh, me vio bonito, güey. No, güey. O sea, no mames, no mames. Sí, no. Qué triste, no hagan eso, mamón. No, no hagan esas pendejadas. Sí, mejor. Respetate, amigo. Cójate a su amigo, güey. O vayan a las cariñosas, güey. O sea, a ver, o sea, si tú quieres recibir cariño, atención y procuración de alguien, a cambio de. A cambio de una. En las cariñosas. Un ligero monto económico. Pues sí. Cariñosas. Un muy, 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 muy ligero monto económico. Muy ligero monto económico. Bueno, en Veracruz sí es muy ligero monto económico. No sé, coño. Yo no manejo los precios de. Nunca han sido las cariñosas. En Veracruz, no. No, aquí. 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 A ver, eso sí te lo puedo decir. Una vez fui a una taquería que, ajá, ajá, o sea, una taquería. Está, digo, se los presento, se ubican aquí el Camino Real de Polanco. Creo que sí. Ajá. Van a un hotel. Este, atrás de ese hotel hay una taquería que me gusta mucho. Y yo iba ahí seguido con mis amigos. Y un día nos juntamos así de que, pues, vamos a chelear, vamos a comer. Yo estaba con mi novia. Ah, ya de esta cosa, ajá. Yo estaba con mi novia. Un amigo estaba con su novia. Veníamos con otro amigo. Y en eso vemos enfrente que decía así. Club de caballeros. No, 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 no. Tenía un nombre. No lo quiero decir para no decirlo así tal cual. ¿Qué? Tacos de chichi o qué pedo. Se llama Imperia. Así se llama. Imperia. Imperia. Pero, o sea, la verdad, como que, o sea, somos unos borrachos mis amigos y yo y dijimos, pues, si es un antro, vamos, ¿no? A ver qué tal está. A ver si cala. Y en eso le pregunto al taquero. Oiga, ¿y aquí enfrente qué es? Pues, ¿qué crees que sea? Y, pues, por eso te pregunté, ¿no? No, señor. Porque no lo sé, güey. Te pregunté, pendejo. Y ya me dice, este, no, pues, es un bar. Y yo, ah, o sea, pero como antro hay música. No, un bar de chicas. Y yo de, ah, o sea, tú vas y puedes ligar ahí o cómo. Como, no entiendo. O sea, yo sabía que era table desde ahí, en ese momento. Pero ya, no, pues, es que los señores. Me dio una explicación así, le digo, ¿un table? Sí. O sea, bueno. Y el corte A, dijimos, pues, ya comimos, ya nos echamos cuatro chelas. Vamos a entrar, ¿no? No, güey. Sí, 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 sí. ¿Con novias y todo? Sí, o sea, la verdad es que. Ya ves, amor, hay que ir. No, pero no era como pensábamos. Porque, la verdad, tanto las dos parejas de, o sea, mi pareja y la pareja de mi amigo, estaban con la idea de, ¿y si vamos a ver chichis? O sea, las dos iban así como de a ver si hay chichis, pero no es el, entra, si hay tubo y se quitan. Entonces, ¿cómo era, güey? Es como, no sé si nunca, hay un tipo de concepto. ¿Como un botanero en donde va una chava y se sienta? A mí una vez me quisieron llevar uno así. No, es un lugar literalmente donde, o sea, hay carne y todo. O sea, no, es una carne. Sí, sí, sí. O sea, hay literalmente cortas de carne y todo, pero en chichis. No, 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 no. Bueno, yo le digo algo así, a mí en Puebla, a mí en Puebla. Bueno, es que Puebla es una locura en ese sentido, a lo que sé. Pero no, 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 no. O sea, es un antro, entre comillas, con su pista, con las mesas, con sillones acá, ya sabes, llamativos, todo ese desmadre. Pero hay un montón de chavas paradas por todos lados que trabajan ahí, las llamas a que se sienten a tu mesa, les invitas los chupes, cotorreas, bailas, como si te hubieras ligado a alguien, pero es seguro que vas a coger después de dar cierta cantidad de dinero. Venga, loco, venga. Eso solamente me había tocado verlo en Colombia, y hay otro lugar en La Condesa que también hace eso, que yo no sabía, y yo llevé un día a mi mamá de, es que me gusta poner rock aquí. O sea, así como si nada. Y hasta el otro día que fui con mi novia, que me dijo de, es que sí sabes que es este lugar, ¿no? Y yo, ¿qué? Pues venden cosas de rock, ¿no? O sea, yo es bien tranquilo, pero ya me enteré que también invito. Y llevaste a tu mamá, y tu mamá no se dio cuenta que había... No, es que estábamos literal nada más platicando y comiendo, entonces pues ni niña. Güey, a mí me... ya lo contaré en el otro episodio, pero me había pasado muy parecido con Ezen una vez. O sea, nosotros no sabíamos. Sí, sí, era un restaurante de chicas. Por eso cuando empezaste a describir, fue como de, no mames, a mí me quisieron llevar un pedo así, güey, pero no le agarramos el pedo, cabrón. Sí, sí, en Colombia me toca mucho ver así todos los antros por popular en Colombia y en Medellín tienen alguna chavita por ahí, que si le pagas la botella o tal, se acerca a tomarse y pues ya. O sea, pero este, ese me tocó allí, yo no sabía y dije, ah, pues si vamos a entrar a este seguramente va a ser de que ¡bam! Así a la verga. Sí, sí, sí. Y no, pues las ves bonitas, la verdad muy bonitas, las ves vestidas bien y si les invitas un chupe o algo, se acercan a tu mesa. Yo le invité un chupe a un amigo, el único que no traía pareja de, a ver, lígatela, güey. Y no se la ligó, pero este, o sea, como que la chava notó que no tenía intenciones como los otros señores cochinos de, ay, a ver, ¿y a qué hora sale eso? O sea, como que no venía así y hasta la fecha se siguen mensajeando. ¡No! Sí, 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 sí. Y eso es amor real. Siempre que pasamos por ahí. ¡Qué bonita historia de amor! ¡Qué bonita historia de amor! Es una gran historia. No hay nada como ir a comer carne y acabar en un privado con el amor de tu vida. Yo no he ido a restaurantes así. Yo he ido a, o sea, sí conozco cómo es un table dance, o sea, pero literal sí, están las viejas volando ahí y puedes pagar porque se sienten contigo. Pero restaurantes así de carne y eso no, yo no conozco. Te lo juro, es más, le pusimos una reseña en Google que dice, el ribeye increíble. ¡Wow! No tienen ni idea. Guarnición de papas. Las espinacas no valen la pena. ¿Y si está buena la comida? Está muy buena la comida, tengo que decirlo, la comida está muy buena, entonces sí. Oye, igual es como un hack de la vida, güey. Por ejemplo, ir a comer a un casino es rico y barato. Ir a comer a ese lugar es así. Ir a comer a un casino es delicioso. Sí, es delicioso. Está riqui... ¿Has ido a comer a un casino? Sí, claro, güey. Güey, las casinos no sé por qué tienen una comida tan putas deliciosa. Deliciosa, güey. Porque se gasta mucha dinero en esa manera, güey. No, 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 amigo, yo puedo llegar sin haber tomado algo, sin haber apostado y pedir una milanesa con todo lo que trae y me vas a ver a la milanesa que... A la primera milanesa verga que me hizo mi abuelita que me supo a gloria. Pero no está caro, güey. Y no está caro, no está caro, güey. No está caro. Voy a decir algo, voy a decir algo. Ya tenemos que terminar, que cortar. Ay, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Quiero terminar con una reflexión muy hermosa. Claro. De este podcast. Bueno. Me imagino la reflexión, güey. Dile, dile, por favor. Sí, sí, sí. Mi abuelo fue feliz. Y hemos comprobado en este hermoso episodio que la gente, con tus amigos, con tus mejores amigos, puede ser feliz si tal vez alguna vez te das la vuelta por algún club nocturno donde hayan mujeres de la vida galante y té, sirva una taza de té y platiquen contigo. ¿Quieres que dediquemos este episodio a tu abuelo? ¿Podemos dedicarlo, Gus, al final? ¿Ya falleció tu abuelo? ¿Ya falleció tu abuelo? Sí, ya, pues se la paso muy bien, no hay pedo. Donde quiera que te dé. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mañana, mañana, mañana mismo voy a una iglesia a ponerle su santuario con una foto de una cariñosa. Gracias por decirme tanto abuelo. Mañana mismo. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado este episodio, mi buen Robert. Qué bueno que viniste, cabrón. No, güey, muchas gracias por invitarme. Sí, después te la has pasado chingón, güey. Súper. Y pues, güey, estás invitado ya en otras ocasiones con otros experimentos que luego se me ocurren y luego les diré. Pero muchas gracias por venir, cabrón. La apreciamos mucho, güey. La pasamos de huevos, muchas gracias. Qué chido tenerte por acá. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado de este episodio en casita. Si nos están escuchando por Spotify, por favor, califíquenos, déjenos un comentario por allá. Cinco estrellas. Cinco estrellas, por favor, si nos están escuchando. No, güey, es como un verbo, güey. Sí, sí, sí. Pero no, pero es que... No, mejor no lo voy a decir. Es que... YouTube, por favor, suscríbete. Déjalo en bucle durante toda la noche. Y esperamos que te hayas pasado muy bonito. Suscríbanse, por favor. Los queremos mucho. Ya queremos la maldita placa de los miscriptores. Ya falta nada. Pues ya vamos con ese pedo como dos episodios que nos faltan nada ya para la bendita placa. Y ya la queremos poner aquí. Este... Mi Robert, muchas gracias por haber venido. Gente, espero que se lo hayan pasado con madre. Ya saben, suscríbanse. Vayan a Spotify a escucharlo. Recoméndenlo, compártanlo. Los ayudo un chingo. Y vayan a seguir a Roberto Zayn en todas sus redes sociales. Instagram, Twitch, sobre todo. TikTok, etc. Ahí sí como. Sí, sí, sí. De ahí sí come el joven. Entonces vayan a seguirlo por allá. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Encuentro. Qué bonito lo despide. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Ya, choquen hasta tres que nunca nos salen. Fue tristísimo como siempre. ¡Bye!